¿Cómo manejar un caballo con problemas de alergia? ¿Tu caballo no para de rascarse y parece vivir en un estado constante de incomodidad? Las alergias pueden transformar la vida de tu caballo en una pesadilla, afectando su salud y bienestar. Si no se abordan adecuadamente, estos problemas pueden llevar a complicaciones graves como infecciones de la piel, pérdida de peso y un comportamiento alterado debido al estrés. Pero no todo está perdido, hay maneras efectivas de manejar las alergias en caballos y devolverle su calidad de vida. Identificación de los síntomas de alergia El primer paso para manejar las alergias de tu caballo es identificar los síntomas. Los signos comunes incluyen Picazón y rascado excesivo Si tu caballo se rasca constantemente contra cercas, postes o el suelo, podría estar sufriendo de una alergia. Erupciones cutáneas y pérdida de pelo La irritación de la piel puede provocar enrojecimiento, erupciones y pérdida de pelo en las áreas afectadas. Estornudos y secreción nasal Las alergias respiratorias pueden causar estornudos frecuentes, tos y secreciones nasales. Ojos llorosos Los ojos irritados y con lágrimas constantes pueden ser un signo de alergias. Dificultad para respirar En casos severos, las alergias pueden provocar sibilancias o dificultad para respirar. Causas comunes de alergias en caballos Identificar la causa de la alergia es crucial para tratarla eficazmente. Las alergias en caballos pueden ser provocadas por diversos factores, entre los que se incluyen. Alérgenos ambientales El polvo, el polen, el moho y los ácaros son desencadenantes comunes. Alergias alimentarias Algunos caballos pueden ser alérgicos a ciertos ingredientes en su dieta, como el heno de mala calidad, los granos o aditivos alimentarios. Alergias a insectos Las picaduras de mosquitos, moscas del establo y otros insectos pueden causar reacciones alérgicas severas. Productos de cuidado personal, champús, acondicionadores o productos para la piel pueden contener sustancias que desencadenen una alergia. Estrategias para manejar las alergias Una vez que hayas identificado los síntomas y posibles causas, puedes implementar varias estrategias para manejar las alergias de tu caballo. 1. Cambios en el entorno Reducir la exposición a alérgenos ambientales puede marcar una gran diferencia. Mantén el establo limpio. Limpia regularmente para minimizar el polvo y el moho. Utiliza camas de bajo polvo y heno de alta calidad. Controla la ventilación. Asegúrate de que el establo esté bien ventilado para reducir la acumulación de alérgenos. Cambia el horario de pastoreo. Limita el tiempo de pastoreo durante las horas pico de polen para reducir la exposición. 2. Modificaciones en la dieta Un cambio en la dieta puede ayudar a aliviar las alergias alimentarias. Introduce heno de alta calidad. Opta por heno libre de polvo y moho. Considera el heno de alfalfa o timoti. Añade suplementos. Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud de la piel. Elimina alérgenos conocidos. Si sospechas de una alergia alimentaria específica, realiza una prueba de eliminación para identificar y eliminar el ingrediente problemático. 3. Manejo de insectos. Proteger a tu caballo de las picaduras de insectos es crucial. Usa repelentes de insectos. Aplica repelentes de alta calidad para mantener a raya a los mosquitos y otros insectos. Instala mallas y pantallas. Utiliza mallas en puertas y ventanas del establo para reducir la entrada de insectos. Pone una manta para mosquitos. Las mantas y máscaras para mosquitos pueden proporcionar una barrera física contra las picaduras. 4. Tratamientos médicos. En casos severos, puede ser necesario recurrir a tratamientos médicos. Antihistamínicos. Estos medicamentos pueden ayudar a reducir los síntomas de alergia. Consulta con tu veterinario para la dosis adecuada. Corticosteroides. En casos de reacciones alérgicas graves, los corticosteroides pueden ser necesarios para controlar la inflamación. Inmunoterapia. Las inyecciones de alérgenos pueden ayudar a desensibilizar a tu caballo a los alérgenos específicos con el tiempo. 5. Cuidado de la piel. Mantener la piel de tu caballo sana es fundamental para manejar las alergias cutáneas. Baños regulares. Baña a tu caballo con champú suaves y específicos para caballos con piel sensible. Aplicación de cremas. Utiliza cremas hidratantes y calmantes para aliviar la picazón y proteger la piel. Monitoreo de heridas. Mantén las áreas afectadas limpias y observa cualquier signo de infección para tratarla de inmediato. 6. Consulta veterinaria regular. La colaboración con tu veterinario es esencial para el manejo efectivo de las alergias. Evaluaciones periódicas. Programa visitas regulares al veterinario para monitorear la salud de tu caballo y ajustar el plan de tratamiento según sea necesario. Pruebas de alergia. Considera realizar pruebas de alergia para identificar los desencadenantes específicos y crear un plan de manejo personalizado. Medicamentos prescritos. Sigue las recomendaciones del veterinario respecto a medicamentos y suplementos para controlar las alergias. Casos prácticos y ejemplos reales. Para ilustrar mejor cómo manejar un caballo con alergias, consideremos algunos ejemplos reales. Caso 1. Alergia al polvo. Caso 1. Síntomas. Caso 1. Un caballo de salto de 10 años mostraba signos de picazón severa, con áreas de piel en carne viva debido al rascado constante. Acciones tomadas. El establo fue limpiado y se introdujo una cama de bajo polvo. El heno se cambió a una variedad de alta calidad y libre de polvo. Se instalaron ventiladores para mejorar la circulación del aire en el establo. Se aplicaron cremas calmantes en las áreas afectadas y se administraron antihistamínicos según la prescripción del veterinario. Resultados. En pocas semanas, la condición de la piel del caballo mejoró notablemente y la picazón disminuyó significativamente. Caso 2. Alergia a insectos. Síntomas. Un caballo de carrera de 7 años tenía reacciones severas a las picaduras de mosquitos, incluyendo inflamación y pérdida de pelo en la zona de la crin y la cola. Acciones tomadas. Se usaron repelentes de insectos de alta calidad regularmente. Se colocó una manta para mosquitos durante el pastoreo. Se instalaron mallas en el establo para reducir la entrada de insectos. Se aplicaron corticoesteroides tópicos para controlar la inflamación. Resultados. La inflamación se redujo significativamente y la pérdida de pelo se detuvo, permitiendo al caballo volver a sus actividades normales sin molestias. Caso 3. Alergia alimentaria. Síntomas. Un caballo de doma clásica de 12 años mostraba síntomas de estornudos constantes y secreción nasal, junto con erupciones cutáneas. Acciones tomadas. Se realizó una prueba de eliminación para identificar el alérgeno alimentario. Se eliminó un suplemento específico de la dieta del caballo que contenía soja, el cual fue identificado como el desencadenante. Se introdujo un nuevo suplemento hipoalergénico. Se administraron antihistamínicos para controlar los síntomas mientras se realizaban los cambios en la dieta. Resultados. Los síntomas respiratorios y cutáneos desaparecieron y el caballo pudo continuar con su entrenamiento sin interrupciones. Prevención a largo plazo. La prevención es clave para manejar las alergias de tu caballo a largo plazo. Monitoreo continuo. Observa de cerca cualquier cambio en el comportamiento o en la salud de tu caballo que pueda indicar una reacción alérgica. Mantenimiento del entorno. Mantén el establo limpio y bien ventilado y utiliza productos de cuidado personal que sean suaves y adecuados para caballos con piel sensible. Nutrición balanceada. Proporciona una dieta de alta calidad y considera suplementos que apoyen la salud de la piel y el sistema inmunológico. Control de insectos. Usa métodos efectivos para minimizar la exposición a insectos, especialmente durante los meses más cálidos. Manejar un caballo con problemas de alergia puede ser un desafío considerable, ya que estos animales dependen de nuestra atención y cuidados para mantenerse saludables y cómodos. Las alergias, si no se abordan adecuadamente, pueden convertirse en una fuente constante de incomodidad y estrés para tu caballo, afectando tanto su bienestar físico como emocional. Sin embargo, la clave para superar este desafío reside en la identificación precisa de los síntomas y causas de las alergias, así como en la implementación de estrategias de manejo efectivas y bien pensadas. El primer paso crucial es la observación cuidadosa y detallada de los síntomas. Reconocer signos como picazón excesiva, erupciones cutáneas, estornudos, secreciones nasales y ojos llorosos te permitirá actuar rápidamente y buscar la ayuda necesaria. Una vez que se hayan identificado estos síntomas, el siguiente paso es determinar las causas subyacentes, ya sea alérgenos ambientales, alimentarios o insectos. Implementar estrategias efectivas de manejo puede marcar una diferencia significativa en la vida de tu caballo. Cambios en el entorno, como mantener el establo limpio y bien ventilado, junto con modificaciones en la dieta, pueden reducir la exposición a alérgenos y aliviar los síntomas. El uso de repelentes de insectos y la instalación de mallas y pantallas también son cruciales para minimizar las picaduras de insectos que pueden desencadenar reacciones alérgicas. No subestimes la importancia del cuidado médico La administración de medicamentos como antihistamínicos y corticosteroides bajo la supervisión de un veterinario puede ser esencial para controlar las alergias severas. La inmunoterapia también puede ofrecer una solución a largo plazo al desensibilizar a tu caballo a los alérgenos específicos. Además, mantener una piel saludable a través de baños regulares con champú suaves y la aplicación de cremas hidratantes y calmantes puede proporcionar un alivio considerable de la picazón y la irritación. Monitorear las heridas y tratarlas de inmediato es vital para prevenir infecciones secundarias. La colaboración estrecha y continua con tu veterinario es fundamental. Un veterinario puede proporcionar evaluaciones periódicas y pruebas de alergia para identificar los desencadenantes específicos y ajustar el plan de manejo según sea necesario. Esta colaboración garantiza que estás utilizando los métodos más efectivos y seguros para tratar las alergias de tu caballo. La prevención a largo plazo es igualmente importante. Monitorea constantemente cualquier cambio en el comportamiento o en la salud de tu caballo que pueda indicar una reacción alérgica. Mantén el entorno del establo limpio y bien ventilado y proporciona una dieta equilibrada y de alta calidad. Considera el uso de suplementos que apoyen la salud de la piel y el sistema inmunológico de tu caballo y sigue utilizando métodos efectivos para controlar los insectos, especialmente durante los meses más cálidos. En resumen, manejar un caballo con problemas de alergia requiere dedicación, observación y una acción proactiva. Con un enfoque meticuloso y bien planificado, puedes mejorar significativamente la calidad de vida de tu caballo, asegurando que se mantenga cómodo, saludable y libre de las molestias que las alergias pueden causar. Trabaja en estrecha colaboración con tu veterinario para desarrollar y ajustar un plan personalizado y recuerda que la paciencia y la constancia son clave para manejar las alergias de manera efectiva. Al final, el bienestar y la felicidad de tu caballo harán que todo el esfuerzo valga la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!